Y quiero hablar bajo un tema muy importante Para ustedes, creo que va a ser algo que Dios va a transformar Su tiempo de intimidad y de adoración Porque cuando reconocemos quienes somos delante de la presencia del Señor Entendemos que aunque físicamente no hemos logrado muchas cosas O usted no ha llegado a adquirir la casa que usted soñó O no tiene el trabajo que usted soñó O no tiene los hijos que usted quisiera tener O hay cosas, cuánto le ha pasado que no han llegado a su mano Y han venido desesperaciones Cuántos han estado en un momento que ha padecido una prueba, una circunstancia Vamos un poco más lento ahí, melodía, armonía Estoy como intención Entonces, cuántos han pasado un momento en su vida Séame sincero, levante su mano Si no le ha pasado, tranquilo Ustedes son extraterrestres Cuánto ha pasado Que hay momentos que usted ha ido al monte O cuántos oran en el baño En la sala En el porch Abajo de una mesa Hay gente que hace cosas locas que Dios le gusta Cuánto le gusta orar así ¿A cuánto Dios le ha mostrado cosas poderosas en el baño? Si usted no ha hablado en el baño Que usted escucha el eco Y usted está ahí adorando y contemplando su hermosura Y usted siente que tiene una voz angelical No es el eco como está solo encerrado Ahí la melodía Usted se siente que está hasta en cabo Y todo Usted Te sale tan bonita la canción Y tú estás Pero yo no sabía que yo cantaba tan bien Es que estaba Acorde a la atmósfera Entonces Usted solo Se dio de cuenta que canta bien Pero no se preocupe Mientras usted adore a Dios No hay problema Si usted no canta No cante aquí Porque La tierra tiemblante Bien Entonces ¿Cuántos han padecido Un momento en su vida? La cual No hay palabras Para decirle al Señor Señor me siento en esta condición O Pelea por mí Porque no sientes que Es la mejor decisión Decirle Señor Pelea por mí Porque Usted sabe que Dios Es misericordioso ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos a ustedes Le han hecho un daño injustamente? No se crea justo Ni perfecto Pero usted En su conciencia Entiende Que yo no le hice nada A Génesis No sé si me debería entender Pero cuando tú eres Procesado En el silencio Del Señor Yo puedo ver A Génesis Voy a poner un ejemplo No tengo nada Con Génesis La conozco De peladita Voy a poner un ejemplo Con ella Porque si un hermano Después se siente Entonces Aunque Yo no tenga nada En mi corazón Hacia ella Aunque ella me haya hecho algo Yo la puedo ver La puedo amar La puedo abrazar Pero hay un silencio Por lo que me hizo ¿Sí o no? ¿Cuánto han pasado por eso? Y en ese momento Que tú vas a orar En vez de pedir justicia En vez de pedir Usted se queda Hay momentos Que las palabras No me alcanzan Y empieza a adorar Y adorar al Señor ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Porque en ese instante De su vida Y voy a hablarlo En cualquier área Financiera Económica O en alguna circunstancia Que usted ha pasado Que no ha podido orar ¿A alguien le ha pasado? No ha podido hablar textualmente No te sale ni un texto bíblico Pero hay una adoración Que te reconforta Que te alienta Que te aviva Que cambia tu atmósfera Que cambia tu clima Que te dice Yo estoy aquí contigo Yo te sostengo De la mano derecha Y las palabras Que tú no tenías Textual La adoración Empiezan a llenarlo todo ¿Alguien ha estado En ese ahí de Dios? Me siento que estoy hablando En Limbolandia ¿Hay alguien aquí Que ha vivido eso? Entonces este mensaje Es contigo Y dile al que está a tu lado No sueltes el arpa Porque esa es tu defensa Dile no sueltes el arpa Porque ella será tu defensa Dile al que está a tu lado No sueltes Mira si te lo dijo Y no te lo digo con autoridad Sácale el dedo Por favor En el nombre de Jesús Y dile no sueltes el arpa Porque el arpa Será tu defensa En el momento De la debilidad En el momento De la angustia En el momento De la escasez Cuando tú no tengas Palabras para decirle Algo a Dios El arpa de Jehová Va a salir a tu defensa Y lo que tú pensabas Que estaba perdido No, no, no Él dice Yo vengo como abogado Por excelencia A ponerle el caso Aquí a mi favor De mi hija ¿Sabe por qué? Porque en vez de ella Pelear con su propia fuerza Digo no Ya Dios no pelea Con su propia fuerza Porque ella entendió Claramente el texto Que dice Ya no vivo yo Sino que ahora Hay Cristo en mí Las cosas viejas Pasaron Peleían afuera De la gacha De la gacha Del maestro Ponerme a pelear Con el que me hace La guerra No, ya eso pasó Pastora Ahora yo tengo Una mayor defensa Que es ir al altar Y adorarle de día Adorarle de noche Y cuando yo abra Y cuando yo abra mis ojos Lo que yo pensaba Que me hacía retroceder Lo que me estaba haciendo Era hacer pasos A gigante Salmos capítulo 37 137 Búsquelo conmigo Por favor En su Biblia Es como difícil Ser preciso Pero ahí voy Salmos capítulo 137 Lo puede leer Conmigo por favor Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo A los cristianos Que tienen Biblia Léala ahí Pero los que no Por favor Miren la pantalla Y vamos a leer Todos juntos Que se escuche Cada vez que leamos Un texto Léalo conmigo Junto a los ríos De Babilonia Allí nos sentábamos Aún Que dice Y aún Llorábamos Acordándonos De que Acordándonos De Sion Sobre las que Sobre los que En medio de ella Colgamos Colgamos Y los que Habían Llegado Habían Llevado Sido Cautivos Nos pedían Que cantáramos Y los que No habían Desolado Los que nos Habían Desolado Nos pedían Que nos Alegráramos Que cantáramos Himnos Que cantáramos Los cánticos De Sion Que el Señor Añada bendición A su palabra Pero antes De hablar Sobre nuestra Mayor defensa Que es el Arpa Quiero llevarlos A una Connotación Y explicarle Cosas que Ministraron Mi vida Referente Al arpa Como ustedes Conocen El arpa Es un instrumento Que tiene Doce cuerdas Puede ser Tamaños pequeños Puede ser Tamaños grandes Lo que importa Del arpa Es la melodía Que sale De ella Entonces Voy a leerle Algunos escritos Que estuve Estudiando Y dice Que el arpa Tanto nuestra Voz Son instrumentos De cuerdas Vocales El arpa Necesita Dos dedos Para que puedan Producir sonidos Las cuerdas Vocales Por medio Del aire Que viaja A través De la laringe Causa Vibraciones Y así Se puede Emitir Sonidos Está aquí Conmigo Los sonidos Se alteran O cambian Según La tensión Que se le da A las cuerdas Vocales Diga conmigo Según la tensión Que se le da A las cuerdas Vocales El arpa Es un sonido Dulce Que tiene Un efecto Que produce Una tensión Y una expresión De amor Sin embargo Las cuerdas Vocales Si no son Bien Descifradas O trabajadas A ver si Cabo está aquí Si ellos No hacen Ejercicios Vocales Antes de Cantar Cuando suban Aquí arriba Usted va a Escuchar Los gallos Que se van A estar saliendo ¿Por qué? Porque no se Trabajó Las cuerdas Vocales Entonces Cada vez Que un Adorador Canta Y tiene Tiene que Subir Una escala De una Nota Musical ¿Qué es Lo que se Aprieta Dentro De Nosotros El Diafragma Y entre Más Elevada Sea La Nota Más Fuerte Se Se Aprieta El Diafragma Pero Cada Vez Que Ellos Están Adorando Y sale Esa Entonación Alta Que Todo Mundo Queda Wow Pero No Sabes Lo que Se Está Pensando Allá En el Vientre Que Te Está Liberando A ti Pero Le Está Produciendo A ella Una Tensión Lo Mismo Es El Arpa Solo Con Dos Dedos Está Tensando Para Que Salga Una Melodía De Igual Manera Como Los Instrumentos El Piano El Sofón La Guitarra Y Todo Esto Como Profesora De Música Como La Batería Y Todos Estos Instrumentos Tienen Do Re Mi Fa Sol Así Si o No Todos De Esa Misma Manera Nuestras Cuerdas Vocales También Llevan Ese Tipo De Entonaciones Que Lo Que Usted No Puede Expresar Con Su Lo Que Yo Puedo Expresar Con Mi Voz Ellos Lo Expresan Esas Mismas Melodías Pero Con Los Instrumentos Es Lo Mismo Que Hace El Arpa Como Instrumento Pero El Tema Aquí Que Quiero Enfocarme Sobre El Arpa Es Que Los Sonidos Que Produce El Arpa Son Sonidos Cromatiscas O Dianotónicas Ay Dios Mío Ayúdeme Ahí Esa Profesora De Español Y Son Acordes Menores Ya Me Dieron Que Está Prohibido Decir Que Hay Notas Que Son Triste Y Otra Que Pero Lo Voy A Decir Le Voy A Explicar Por Qué Porque Si En Un Cine Usted Va Y Mira La Película Y No Tiene Sonido La Película No Tiene Acción Si O No Cuando Viene Un Sonido De Suspenso Suspenso Qué Va A Pasar Viene Algo Va A Salir Por La Puerta Espérate Qué Produces En Usted Una Alteración Está Aquí El Mimo Cuerpo Siéntela Hasta Que Después Sala Y Siempre Hay Una Que Otra Mujer Que Grita En El Cine Otra Como Yo Que Dice Mi Esposo Y Qué Pasó Que Lo Que Viene Ahora Pero Por Qué Porque Cada Sonido Tiene Algunas Coordenadas Que Son Altas Acordes Que Son Altos Y Que Son Bajos Que Producen En Nosotros Una Alteración Si Ahora Mismo Estuviéramos En Un Sepelio Cuál Son Son las Melodías Una Melodía Menor Ya el ambiente Cambió Y aunque usted No esté triste Ya Se Se Acuerda De La Juela Que Se Murió En El 90 Téngame Paciencia Que Yo Lo Voy A Bendecir Con Este Mensaje Se Acuerda De La Juela Pero Si Ahora Mismo Hay Un Panorama Alegre 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 Un Cántico Una Alabanza Alegre Aunque usted No se Sepa La Canción El Swing Le De Si o No Si o No Eso Es para Lo que Viene Ahora Con qué Canción Salió Cabo Y usted Está En el Culto Pero Le Gusta El Ritmo Hay Algunos Que Nada Más Se Aprenden Los Coros Y Ya Está Aquí Entonces De Esa Misma Manera Esas Entonaciones Altas O Bajas Producen En Nosotros Una Alteración En El Mundo Espiritual Y Si Usted No Entiende Que Usted Es Un Ser Espiritual Aquí En La Tierra Como Lo Dijo El Pastor Hace Unos Días Usted Va A Según La Melodía Que Le Ofrezca Lo Terrenal Se Levantó En La Mañana Y Aunque No Haga Para Comer Usted Está Pone La Melodía De Hoy Para Comer No Ha Abierto Ni Los Ojos Y Usted No Le Ha Dicho Gracias Al Señor Pero Las Aves No Se Preocupan Que Han De Comer Y Apenas Son Las Cuatro De La Mañana Usted Escucha Las Aves Cantando 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 Como El Señor No Va A Traer Maná Del Cielo Y Bendecir A Las Aves Si Ella No Están Preocupada Por El Comer Ella Están Preocupada Por Adorarlo Es Es Cuando Usted Entiende Que Su Adoración No Tiene Condición Sino Que Su Adoración Adorar A Dios No Adorar Por Condición Sino Por Quien Él Es Él Te De Comida No Te De Comida Él Te De Vestido No Te De Vestido El Hermano Que Está Al Lado Te Bendiga No Te Bendiga Tu Esposo Te Deje Te Quitan El Trabajo No Te Quitan El Trabajo Yo No Estoy Acondicionado En Lo Terrenal Yo Soy Un Ser Espiritual Que Está Siendo Preparado Aquí En La Tierra Porque Día Y Noche Yo Voy A Estar Allá Arriba Cantando Santo 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 La Tierra Está Llena De Su Gloria Siéntese Por Favor Por Eso Es Que Tan Importante Que Usted Entienda Y Lo Que Quiero Tratar De Que Usted Entienda Que Cuando El Arpa Es Tensionado Ella Produce Una Melodía Pero Mi Pregunta Aquí Está En La Iglesia Cuando Tú Estás Siendo Tensionado Que Produce En Ti Cuando Te Están Tensando Las Cuerdas Cuando El Músico Está Adorando Y Aunque Usted No Quiera Presta Atención Si Chino Ahora Mismo Me Pone Una Melodía Alta Aunque Yo No Llegue A Esa Melodía Me Voy A Ver Desacorde Voy A Hacer Una Disonancia Porque No Me Voy A Moldar A La Armonía Porque Él Me Está Dando Una Nota Alta Y Mi Diafragma No Tiene La Condición De Llegar A Esa Nota Alta Y Muchos De Nosotros Estamos En Esa Diferencia Dentro De La Iglesia El Señor Te Está Diciendo Niña Ese No Es tu Nivel Allá Abajo Tu Nivel Es Acá Arriba Y Usted Dice Pero Es Que Me Duele el Diafragma No 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 Te Pongas A Saber Que Es Lo Que Está Pasando Abajo Si Te Están Diciendo Sube Es Porque Dios Sabe Que Cuando Te Estéis En La Cuerda Tú Estás Preparado Para Esa Prueba Tú Estás Preparado Para Ese Desafío Yo No Sé Si Vine A Hablar Con Un Hijo Aquí Que Es León Que Dice Pastora Que Metéis En La Cuerda Dile Que Está A Tu Lado Que Estás Produciendo Cuando Te Tensan La Cuerda Que Estás Produciendo Algo Positivo O Algo Negativo Porque Si Es Negativo La Tensión Para Los Naturales De Este Mundo Para Los Que Solamente Militan En Las Cosas Terrenales De Este Mundo La Tensión Para Ti Lo Que Te Va A Producir Es Presión Y La Presión Lo Que Trae En Ti Es Fustración Y La Fustración Lo Que Trae En Ti Es Angustia Y La Angustia Lo Que Te Da A Ti Es Ansiedad Y La Ansiedad Lo Que Te Da A Ti Es Un Espíritu De Luto De Derrota De Pobreza Cuando Dios Te Ha Llamado A Ser Hijo Heredero Y Co Heredero De Su Gracia Los Momentos Que Hay Melodías Ten Olorosas De Angustia Que Pareciera Que Te Van A Cortar La Luz Que Pareciera Que Todo Se Terminó Dile Señor 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 Yo Voy A Llamar Al Tañador Que Vive Dentro De Mi Y Yo Voy A Ser Como El Profeta Y Dijo Hasta Que No Lleguen La Amósfera A Mi Casa Yo Voy Pero Yo No Sé Si Yo Vine A Hablar Con Doce A Tres Es Que Usted Está Esperando Que La Pastora Venga Y Le Diga Oye Hijo Así Te Dice Señor No Tú Eres El Tañador En Tu Casa Tú Eres El Tañador En Tu Familia Tú Eres El Tañador En La Situación Yo No Voy A Estar El Lunes Yo No Voy A Estar El Marte Produce Una Alabanza Cuando Te Tensionen Gente Que Vive Estresada Por La Tensión Y Se Nos Olvida La Palabra Que Él No Nos Va Dar Carga Ni Prueba Que Nosotros No Podamos Llevar Yo Le Decía A Una De La Que Está Ahí Ya Yo Me Siento Que Ya Yo Estoy Muerta Pero Estoy Viviendo Ya Ya Lo Estoy Asimilando En Mi Vida Tírame Lo Que Quiera Señal Lo Que Quiera Pero Ya No Siento Literalmente Y Te Van A Tensionar Hasta Que Literalmente Tú No Sientas La Ofensa Porque Alguien Que Tiene Altar No Vive En Dolor No Vive En Ofensa No Cada Mañana Lleva La Leña Al Altar Y Que Padre Que Vea Su Hijo En Angustia Que Vea Su Hijo En Dolor Es Que Tú No Quiere Que Te Tense Pero Que Te Ten Cariño Que Te Ten Amor Que Te Visite Que Te Consuele Tensame Que Que En El Peor Momento Voy A Sacar Una Melodía Que Produce Cuando Te Están Tensando Las Cuerdas Negativo Positivo Pero Voy A Hablar Con Los Que Tienen Algo Positivo Cuando Los Tensan Cada Vez Que El Guitarrista O El Que Lleva El Bajo Para Usted Es Una Locura O Usted Lo Ve Normal Que Él Agarrando Una Cuerda Aquí Tratando De Estirarlo Tratando Porque No Le Da La Canción Que Quiere Pero Cada Vez Que Él Aprieta Esa Tuerca Lo Que Está Sacando Es Una Mejor Adoración Para Que Esos Tambores Suenen Bien Hay Una Medida Exacta Que Se Tiene Que Apre Tar Como Que Se Llamas El Cuero Cuero Que Se Tiene Que Apretar El Cuero No Se Si Me Doy a Entender Hay Que Estirar Lo Suficiente Pero Cada Vez Que Viva Viva Lo Que Dice La Palabra Aunque Te Vitopearen Aunque Se Levanten Aunque Te Menosprecie Que La Tense Que La Tense Porque En Ese Momento Que Me Están Pensando No Lo Están Haciendo Para Maldad Me Estoy Volviendo El Salmista David Y Cada Día Que Está Pasando Estoy Escribiendo Un Salmo A Mi Favor Que Me Va A Abrir Los Portales De Los Cielos Hay Alguien Que Tense Esa Cuerda Por Favor Y Que Le Diga Al Parero Hazlo De Nuevo Cada Vez Que Se Habla Del Arpa Nos Hace Una Asociación A Los Ángeles Porque Cada Vez Que Los Ángeles Utilizan El Arpa Es Uno De Los Utensilios Que Ellos Comprenden Y Entienden Que Es La Forma Divina De Hacer Una Transportación Por Medio De Las Cuerdas Que Simboliza Una Conexión Del Mundo Espiritual Que Es El Mundo Celestial A Lo Terrenal Oh No Si Me Está Entendiendo Cuando Él está Sentado En Su Trono Y Están Los Ángeles Los Querubines Los Serafines Están Con El Chofán Están Con El Arpa Y Están Adorándolo Lo Que Están Haciendo Es Extendiendo Honor Y Homenaje A Lo Que Él Es Pero Como Él Ellos Saben Que Lo Una Conexión Del Cielo A La Tierra Están Viendo Las Imperfecciones Dios Tuya Y Mía Pero Mira Usted Miren Si usted Se Pregunte Que Usted Vieron Que Adoraba Adoraba Porque Estoy Cansado Porque Yo Estoy Enfermo Porque Me Duele Allá Arriba Hay Millares Millares Pero Me Gusta Porque Él Nos Hizo Menor Que Los Ángeles Puede Tener Millares De Ángeles Cantándole Pero A Él Le Conmueve Cuando Alguien Allá Abajo Le Están Tensando La Cuerda Pero Está Llorando Pero Está Baviándose Pero Está Mosqueando Así que Mientras Él Se Mueva Con Mi Adoración Que Me Tensan Esa Cuerda Que Me Tensan Esa Cuerda Que Me Tensan Esa Cuerda El Arpa Simboliza Tu Alabanza Por Eso Es Que La Adoración Nunca Puedes Abandonarla Porque La Adoración Será Tu Defensa En Tu Momento De Debilidad Te Puedes Decir Lo Que Sea De David Pero Él Se La Sabía Toda Ya Él Pecaba Pero Padre Te Adoro Yo No Puedo Sin Podía Hacer Lo Que Sea Pero Adoraba De Día Y De Noche Podía Buscar A Dios De Día Y De Noche Usted Peca Falla Y Usted Orgulloso Ya Yo Le Fallé De Dios Se Olvidó De Mí Nunca olvide Lo Que Dice Eclesiastes Él Está En El Cielo Tú En La Tierra Un Chiscado De Dedo Tú No Pelea Por Tu Salvación Está Tuerto Te Falta Un Pie Mira Para Otro Lado Pero Pelea En El altar Pelea En Adoración Pelea En Los Momentos Difíciles Vamos A Hacernos Una Pregunta Todos Los Que Usted Admira Los Adoradores Marco Brunet Los Crey Clarice Serrano A Toda La Adoradora Que Usted Conoce Que Le Gusta Si Usted Me Pregunta A A mí Y Usted Muy Bien Sabe Y Usted Lo Ha Escuchado Cuando Han Sacado Las Adoraciones Que Usted Yo Cantamos Que Nos Conectan Al Cielo Ese Arpa Que Ellos Han Usado De A Donde Sacaron Esa Adoración Usted Ha Escuchado El Testimonio De Los Grey Cuando Fue Que Sacó en El altar Te Conocí Usted Ha Escuchado El Testimonio De Robert Green A Donde Ha Sacado Todas Esas Adoraciones Usted Hoy en Día Todo Mundo Mira Y Mira La Sencillez De Espíritu Allá En Dominicana Que Tuvimos Con Everly Murillo Y Una Niña Así Ve Pero Sensible Ante Su Presencia Estaban Adorando Todos Ella No Adoró En Ese Evento Estaba De Paso Ahí En El Evento Que Estuvieron Altar Y Estaban Adorando Todo Y Eso Conmovió Tanto Mi Corazón Porque Un Adorador Tiene Una Sencillez De Espíritu Golpeame Calleteame A lo Que Quiera Pero Yo Solo Quiero Su Presencia Yo Solo Quiero Su Presencia Yo Sabré Algún David Que Diga Una Cosa Demandado A Jehová Y Esa Buscaré Que Esté Yo En La Casa De Jehová Todos Los Días De Mi Vida Para Contemplar Su Hermosura Para Adquirir En Su Santo Templo Hay Alguien Que Disfruta Estar En La Presencia Del Señor Aquí Toca El Que Está A tu Lado Y Dile No Sueltes El Arpa Porque Esa 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 No Suelta La Adoración Porque Esa 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 No Suelta Tu Matrimonio Adora No Sueltes El Trabajo Porque Te Están Haciendo Presión Adora No Sueltes El Diaconado Porque Te Están Presionando Sirve No Sueltes El Ministerio Porque Te Están Presionando Sirve No Suelta La Casa De Pan Porque Se Va Sigue No Sueltes El Arpa No Sueltes El Ministerio No Sueltes La Asignación Aunque La Gente No Te Cada Vez Que Te Tensan La Cuerda Tú Estás Diciendo En Medio De Tu Debilidad Gracias Gracias Que Es La Palabra En El Hebreo Tod Que Significa Alguien Que Hace Acción De Gracias Pero Lo Que Se Refiere Cuando Dice Gracias Es Alguien Que Confiesa Un Tiempo De Alabanza Y Gratitud O Yo No Merecía Lo Que Yo Tengo Tú No Mereces Ni El Relo Que Te Costó 59 Centavos No Lo Mereces Estás Aquí Por Gracia Estás Aquí Por Gracia No Merecemos La Casa Que Tenemos Aunque Tenga Gotera Hay Gente En Haití En África Que No Tienen Para Comer Nosotros Estamos Viviendo Bien Aunque No Tenga Los Lujos Que Quiere No Suelte La Asignación No Adores A Dios Por El Momento No Adores A Dios Cuando Estés Animado O Cuando La Melodía Quiere Decir Que Adora Adora A Dios En El Momento De La Oscuridad Adora Dios En El Momento De La Tempestad Adora Dios En El Momento De La Turbulencia Ciega Tus Ojos En Lo Terrenal Y En En El Adorador De Reyes En En Adorar Al Rey Es Una Confesión De Alabanza Y Gratitud Porque La Alabanza Su Significado En Concepto En El Hebreo Quiere Decir Shabbat Que Quiere Decir Alguien Que Engrandece El Nombre De Dios En La Tierra Alguien Que Engrandece El Nombre De Dios Aquí En La Tierra Que Quiere Decir Al 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 Alabanza Que Quiere Decir Alguien Que Rinde Honor Y Pleitecía Aquel Que Es Dino De Recibir La Gloria Oh Viene De La Raíz Alguien Que Extiende Sus Manos En Agradecimiento Porque No Merece Lo Que Tiene Ni Lo Que Posee Es Un Acto De Obediencia Que Aunque No Pueda Más Sabe Que Tiene Que Hacerlo Ay Dios Mío Me Gusta Estos Dos Significados De Adoración El Todad Y Yadad Sabe Sabe Porque Porque Todad Es Levantar Tus Manos En Acción De Gracias Que Representa Sacrificio En Acción De Gracias Solemne Es Alguien Que Da Una Adoración Sin Que Se Lo Pidan Es Alguien Que Sabe Que Nació Que Vive Para Adorarlo Vivo Para Adorarte Vivo Para Adorarte Yo Vivo Vivo Para Adorarte Vivo Para Oh Yo Vivo Para Adorarte Oh Si Señor Yadad Que Es Una Adoración Que Expresa La Dependencia Absoluta De Dios El Yadad Es Una Adoración Que Extiende Sus Brazos Que Levanta Sus Manos Imaginándose Que Él Es Un Niño Que Está Llorando Y Su Padre Lo Consuela Porque Entiende Que La Dependencia Es Total Es Adorar En La Vulnerabilidad Cuando Estás Vulnerable Dije Cuando Estás Vulnerable Que No Hay Palabra Que No Hay Nadie Que Te Pueda Decir Algo Porque Hay Hay Vacío Interno Eso Fue Lo Que David Dijo En El Salmo 42 Como El Siervo Brava Por Las Corrientes De Las Aguas Así Clama Mi Alma Por Ti Mientras Su Hijo Lo Estaba Persiguiendo Su Hijo De Sangre Lo Estaba Persiguiendo Pero Entendió Que Era El Mejor Momento Para Escribir Un Salmo Para Que Tú Y Yo No Regocijemos Y Dijéramos Aunque Me Están Persiguiendo Yo Necesito Beber De Las Aguas Del Maestro Aunque Me Están Persiguiendo Mi Propia Sangre El Hijo De Mis Entrañas Yo Tengo Que Permanecer En La Adoración Y Lo Que Me Gusta Que Él Estaba Viéndose Como El Siervo Porque Él Sabe Que El Siervo No Depende De Correr Ni Saltar Para Poder Se Sacia Con Un Río Donde Camuflajea Su Olor Carnal Su Sede Venganza La Gana De Decir Mira Tú Me Estás Persiguiendo Yo Soy Tu Papá Yo Te Puedo Matar Y Digo Sabe Que No Yo Prefiero Sumergirme Que El Olor Carnal Salga De Mi Cuerpo Yo Soy Un Sacrificio Vivo Delante De Su Presencia Y Yo Prefiero Adorar Yo Está Aquí Está Aquí Está Aquí El Pueblo De Israel Pasó Por Durante Muchos Imperios Por El Persa Pasó Por Los Babilónicos Por Los Romanos Por Tantas Cosas Pasó El Pueblo De Israel Pero En Este Momento Estaban Siendo Oprimidos Por Los De Babilonia Y Los Babilónicos Ellos Tenían Como Cada Imperio Sus Costumbres Sus Tradiciones Y Tenían Sus Dioses Los Babilónicos Todos Sus Dioses Eran De La Astrología De Lo Que Usted Conoce Hoy De Ahí Viene De Lo Que Conoce Hoy Como Cáncer ¿Quién Aquí Cáncer Tauro Sagitario Algunos Levantaron La Mano Hay algún Cáncer Aquí Sagitario De Ahí De Ahí Ellos Vienen De Ahí Ellos Vienen Y En Ese Momento Todos Los De Israel Dieron Pero Ya Estamos Bajo La Presión Póme La Melodía Ya Estamos Con Los Babilónicos El Señor Se Olvidó De Nosotros ¿Qué Más Vamos A Hacer Vale El Dios De Ustedes Vamos A Colgar Nuestras Arpas Y Vamos A Empezar A Adorar Al Dios De Los Babilónicos Y Todos Se Postraron Adorar Al Dios De Los Babilónicos Y Estaban Ahí Adorando A Los Dioses De La Astrología Estaba Ahí Cáncer Estaba Ahí Tauro No Me Acuerdo Ni Cómo Son Ya Son Walter Mercado Amor 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 Estaban Ahí Todo Lo Que Están Buscando En El Periódico Que Es Lo Que Le Va Pasar En El 2024 Pero Me Gusta Algo Tan Poderoso Que Mientras Había Un Pequeño Remanente Doblegándose Ante Lo Que Le Estaba Diciendo El Imperio Babilónico Habían Tres Muchachitos Metidos En Babilonia Habían Tres Muchachitos Metidos En Babilonia Hay Por Lo Menos Tres Aquí En Panamá Bueno Voy A Hablar Con Lo De Las Redes Hay Por Lo Menos Tres En Dominicana En México ¿Quién Me Está Viendo Allá En Las Redes Hay Por Lo Menos Tres Que Puede Estar Pasando Lo Que Esté Pasando Pero Dice Pastora Yo No Voy A Atender Mi Arpa Yo No Voy A Soltar Mi Arpa Yo No Voy A Soltar La Adoración Yo No Voy A Soltar Mi Asignación Pueden Querer Ofrecerme La Mejor Casa El Mejor Carro Pero Si No Tengo La Presencia De Dios Yo Soy Como Moisés En Este Tiempo Si Tu Presencia No Va Conmigo Prefiero Yo No Ir Pueden Ofrecerme Lo Que Sea Pero Yo Entiendo Que La Presencia Es La Que Me Abre Las Puertas Yo Puedo Tener El Carzo Puedo Tener El Pozo Puedo Tener Los Higos Que Yo Quiera Pero Si No Hay Presencia Si No Hay Altar Es En Van Y Me Gusta Esto Porque Ante La Presión Del Pueblo Babilónico Estaban Ahí Sadrá Que Le Hicieron Cambiar El Nombre Mesaya Benego Y Aunque Le Cambiaron El Nombre No Le Cambiaron La Convisión Y Ellos Sabían Que Ellos No Se Llamaban Sadrá Mesaya Benego El Sistema Te Quiere Enseñar A Ti Por La Circunstancia Cómo Llamarte Viste Se Te Murió El Primer Esposo Tú Eres La Viuda Pa Que Llego Se Acuerda De Esa Novela Se Te Murió El Segundo Ay Tú Eres Se Acuerda De Esa Novela Ahora Necesitan A luz Clarita Para Que Se Le Aparece Mira Y Estaban Ahí Pero Me Gusta Porque Ellos Dijeron ¿Sabes qué? Daniel Capítulo 3 Verso 24 Entonces El reino Colosor Se alarmó Y se levantó Apresuradamente Y habló Con los Oficiales Y dijo No echamos A tres En el Horno Y no Lo echamos Atados En el Fuego Ay 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 Me gustó Esa Partecita Que me lo echaron Atados Porque Porque Me hace Acordar A mí De Pablo Y Sila Cuando Estaban En la Cárcel Que Le ataron La Mano Le ataron Los Pies Lo Volpearon Lo Amordazaron Pero Estaba Pablo Y Estaba Sila Cantando Estaban Orando No No Estaban En Suspenso Dicen Ay Que Me Duele La Costilla Ay Me Sacaron Aquí Sila Ay Pablito Pero Mira Que Me Duele Ellos Entendieron Que Ellos Son Un Arpa En La Tierra Ellos Entendieron Que La Adoración Fue Lo Yo No Voy A Soltar El Arpa Que Me Volpe Que Me Lance Que Me Quiten Que Me Haga Pero Yo Sé Que Yo Soy Un Ser Viviente Aquí En La Tierra Que Lo Que Otro Se Le Cerró Con Mi Adoración Yo lo Pongo Quiero arrancar Porque Me Que Mira No Es Que Te Estoy Preguntando Ni Que Tengo Miedo Está Bien Que Somos Jovencitos Está Bien Que Quizá Mi Mamá Mi Tío Mi Hermano Mi Papá Quizá Se Doblegaron Y Soltaron Sus Arpas Pero El Señor Nos Salve O No Nos Salve El Señor Venga O No Venga Tengo Mis Convisiones Claras Cuando Un Adorador Genuino Sabe A Quien Está Adorando Tiene Sus Convisiones Claras Y Dice Dios Me Salve De Esta Prueba Dios Me De Hijo No Me Dio Hijo Yo No Voy A Soltar El altar Yo No Voy A Soltar Yo No Voy A Soltar Lo Que Dios Me Dijo No Lo Voy A Soltar No Lo Voy A Soltar Dije No Lo Voy A Soltar Porque Hay Presiones Que Quieren Empañar Tu Enfoque Hay Presiones Que Quieren Empañar Tu Enfoque Melodía Si Yo Lo Voy A Soltar Pero Alguien Que Dice Espérate Déjame Echame Agua Es Que No Estaba Viendo Bien Pastora Ya Ya Así Que Tú Quieres Que Yo Me Retrocea Por Lo Que Viene Allá Déjame Limpiar Mi Enfoque En Un Carro Está El Retrovisor De Alante Está El De Los Dos Lados Y Está El Grande Que Es El Que Está Adelante Muchos De Nosotros Vemos El Pequeñito Que Está Atrás Que Pareciera Un Gigante Grande Pero Porque Usted No Ve Amplio Que Está Delante Es Más Grande Tu Llamado Que Lo Que Tú Estás Travesando Es Más Grande Lo Que Tú Soporta Que Lo Que Te Está Queriendo Hacer La Guerra Si Te Están Pensando Porque Sabes Lo Que Le Estás Haciendo Al Diablo En El Mundo Espiritual Si Te Están Pensando Sabes Que Tú Eres Un Arma De Guerra Sabe Lo Que Tú Vas A Hacer En Este País Sena Macaya Por eso Alguien Que Tiene Sus Convisiones Claras Entiende Romanos Capítulo 8 Versos 35 Y 39 ¿Quién Nos Separará Del Amor De Dios Tribulaciones Angustias Persecuciones Hambre ¿Qué es lo Que te Va A Pasar? Te Va A Un Pensamiento Negativo Que No Puedo Te Va A Estrés Vas A Morir De Depresión Va A Morir De Colesterol Depresión Alta Baja Y De Todo Lo Demás Porque No Estás Entendiendo Que Si La Prueba Es Grande Porque La Gloria Mayor Mayor Que Que Te Te Separar Que Va Soltar El Peligro La Espada Como Está Escrito Por Causa De Ti Somos Muertos Todo El Tiempo Somos Contados Como Ovega El Matadero Antes En Todas Las Cosas Somos Más Somos Más Por Medio De Aquel Que Nos Amó Por La Cual Estoy Seguro Que Ni La Muerte Ni La Vida Ni Ángeles Ni Principados Ni Potestades Ni Lo Presente Ni Lo Porvenir Ni Lo Alto Ni Lo Profundo Ni Ninguna Cosa Creada No Podrás Separar 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 Por eso Es Que el Verdadero Adorador Su Corazón Tiene Que Ser Procesado Porque El Que Tiende Que Es Un Adorador Y Escúcheme Bien Adorador No Solamente Son Cabo La Adoración No Es Un Ministerio Fuimos Creados Para Adorar Fuimos Creados Para Adorar Dije Fuimos Creados Para Adorar Y Escuche Porque El Corazón De Un Adorador Tiene Que Ser Procesado Me Gusta Lo Que Están Despiertos Parece Que Adoran Porque Tiene Que Estar Procesado El Corazón De Un Adorador Porque El Adorador Entiende Que La Alabanza No Es Una Canción De Que Mi Corazón Y Que Todo Mundo Diga Wow Pero Que Nota Hay Gente Que Tiene La Nota Más Alta La Más Aguda La Más Grave Pero No Mueve Nata Porque La Adoración Escúcheme Bien Ustedes Quieren Ver Cosa Grande En Su Vida Espérate La Adoración Es Una Expresión De Amor No Es Lo Mismo Que Tú Le Diga A Tu Esposo Yo Te Amo Ya Yo Te Amo A Que Tú Lo Mire A Los Ojos Tú Contemple Su Hermosura Tú Le Diga Mi Amor Yo Te Amo Lo Puedo Decir Aquí Voy A Reservar Melo Después Se Lo Digo Alguna Ese Hombre Se Va A Derretir Porque No Solamente Lo Dijiste Con Tus Labios Sino Con Tu Corazón Y La Biblia Dice Que De La Abundancia Del Corazón Habla La Boca Si Tu Adoración Habla Con Tu Corazón Entonces Tú Eres Una Expresión De Amor Entonces Cuando Tú Le Dices Cristo Yo Te Amo Tu Corazón Lo Siente Tu Alma Lo Siente Tu Espíritu Lo Palpita Tu Espiposa Tú Te Derrites Tú Dices Yo No Sé Cómo Hacerlo Sin Tu Presencia Tu Mismo Cuerpo Siente La Debilidad Del Amor Que Tanto Te Está Consumiendo Y Te Vuelve Como Un Jeremia Yo Me Seducir Yo Me Dejé Seducir Yo No Sé Cómo Hacerlo Pero Yo Solamente Quiero Estar Ahí Y A veces No Puedo Decir Canciones No Puedo Decir Según Los Estudios David Fue Procesado Más De 15 Años Para Poder Escribir Los Salmos Si usted No Me Cree Vamos A Hacer Un Ejemplo Bíblico En El Capítulo 16 De Primera De Samuel Empieza La Primera Asignación De David Que Pasó Pastora Es Ungido Por Samuel Los Unge En La Mesa Estaban Muchos Pero Dijo No Este No Es Estos Que Están Aquí Solamente Van A la Iglesia Adorar Porque Tú Eres Su Papá Estos Que Están Aquí Están Adorando Por El Becerro Por La Tienda Que Tú Le Tienes Ahí Por Las Ovejitas Pero Había Uno Que Estaba Escondido Yo Me Imagino A David Con Las Ovejas Y Aquí Me Quedaré Cantándote Y Atendiendo Las Ovejas Y Dándole Comida Santo 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 Mientras Todos Están En El Palacio Yo Estoy Aquí Y Mientras Todos Están Sentados Ahí Esperando Que Lo Unjan Esperando Que Digan Oh Pero Tú Eres El Ungido Eres Tan Hermoso Porque El Adorador Lo Pongas En El Baño Lo Pongas Allá Afuera Lo Pongas Aquí A Traerle El Agua Al Pastor No Lo Pongas En El Altar Ellos Saben Que Su Servicio No Es Solo Para El Pastor Ellos Saben Que Su Búsqueda Aquí En La Iglesia No Es Para El Pastor Ellos Saben Que Cada Servicio Que Hacen Es Para Engrandecer El Nombre Del Señor Tu Servicio Es Una Alabanza Tu Servicio Es Una Acción De Gracia Y Aquí Me Quedaré Eres Tan Hermoso Pero En El Capítulo 16 Cuando Él Es Ungido Mire Lo Llaman Es Ungido Y Luego En Los Capítulos Del Verso 16 18 A Causa De La Desobediencia De Saúl El Señor Envía Un Espíritu Inmundo Para Que Atormente A Saúl Escuche Algo Primero Lo Ungieron Escuche Primero Lo Ungieron Y El Primer Desafío Para Pelear En El Mundo Espiritual Fue Sonarle El Arpa A Saúl Hay Músicos Profesionales Porque Se Saben La Nota Alta Baja La Acorde Estudiaron Cinco Diez Años En El Posgrado Del Posgrado De Los Posgrados Hay Profesores Que Estudiaron Cantidad De Licenciaturas Hay Doctores Que Estudiaron Muchas Cosas Pero Hay Poco Profesionales Con Vocación Como Como Yo Lo Dijera En El Mundo Eclesiástico Hay Muchos Músicos Y Adoradores Por Profesión Pero No Por Unción Y Asignación Sé Que Va A Sacar Poco Aplausos Porque No Es Lo Mismo Cantar Ungido Que Cantar Porque Tú Tienes Un Acorde Musical Porque El Profesional Parece Pavarotti Pero El Que Está Ungido Aunque Tenga La Nota Más Baja Puede Venir Alguien Triste Aquí En La Iglesia Pero Cuando Suena Su Arpa Le Está Diciendo Al Mundo Espiritual Yo Vine A Hacerte La Guerra Y Aquel Que Vino Triste Se Va Alegre Y Aquel Que Vino Enfermo Yo Creo Que Por Medio De Mi Adoración Tuberculosis Va Salir Quiste Quiero Que Entienda Algo Cuando Lo Mandan A Llamar Dice Mira El Criado Le Dice A Saúl Hay Uno Que Tiene Muchas Herramientas No Solo Es Profesional En El Arpa Sabe Tocarla Y Tocarla Bien Es Vigoroso No 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 Es Una Expresión No Es Lo Mismo Una Danzarina Que Venga Porque Se Aprendió El Paso Eres Tan Hermosa Pero Bueno Está Ahí Y está Viendo A la Líder Para Ver Si Cuál El Paso Que Sigue A Una Que Diga Eres Y Haga La Expresión El Que Llega La Mira La La Mira Y Esa Adoración La Contagia Y Aunque Tú No Lo Creas Con Tu Expresión Danzarinas Están Aquí Con Tu Expresión De Adoración Tú Puedes Ministrar A Alguien Que Vino Triste Le Puedes Transmitir La Alegría Le Puedes Una Intercesora Que Tenga Actitud Y Ella Está Así Padre Así Como Nakia Que Ella Anda Viendo Todo Yo No Sé Qué Está Activado Como Luis Que Le Entra Una Cosa Así Eso Intercesor Activo A Que Venga Una Intercesora Dike Padre Padre Lo Pasan Al Lado La Chontean La Cargan Y Se La Llevan Pero Cuando Es Así Ellos Llegan Ellos Codifican Quién Es El Que Ora Aquí Quién Es El Que Lea Aquí Quién Es El Que Está Por Vocación Y Quién En El El País De Colombia Llegaba A Las Iglesias Habían Adoradores Habían Intercesores Habían Danzores Pero Cuando Él Llegaba Llegaba Más Temprano Que Los Danzores Que Los Adoradores Que Los Intercesores Que Los Diáconos Que Los Presbíteros Que Los Querubines Y Que Los Ángeles Protectores Y Todo Ello Y Empezaba Y Entendió Que En Un Culto Lo Lo Para Que Yo Le De Una Palabra Ya Perdió El Tiempo Si Usted No Adoró Porque Yo No Puedo Ser El Centro De Tu Atracción Yo No Soy Dios Yo No Voy A Estar Profetizándote Es Posible Que Yo Predique Hoy No Te Ponga La Mano Pero Tú Tienes Que Estar En Tu Arpa Sonándola De Día Y De Noche Quiere Venir Un Llegó A Una Iglesia Que Lo Primero Que Le Asombró Es Que Él Sentía Que Había Oración En El Lugar Se Metió En Todos Los Lugares De La Iglesia Y No Encontraba Quien Estaba Orando En La Iglesia Pero Fue A La Parte De Atrás Del Altar Y Habían Dos Ancianitas Genuina Que Le Gusta La Oración Hablando En Lenguas Y Ya Desde Ahí Él Se Sentía Incómodo Estaba Sentado En La Primera Fila De La Iglesia Con Saco Con Corbata Los Servidores Que Piensan Que Nada Es Darle El Papel Higiénico Y Sentar La Gente Aquí Siga Cogiendo De Ese Lago Que Cuando El Diablo Quiere Atacar No Ataca A Los Que Están Atrás Pregúntese Cuando Atacaron A La 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 Malé A Quienes Fue Los Que Atacaron Los Que Estaban Atrás Los Que Estaban Deprimidos Yo No Sé Cómo Usted Tiene Una Capacidad De Estar Pendiente Que Quien Habla De Usted Yo No Sé Esa Capacidad Entonces A Quienes Atacaron A Los Que Estaban Atrás A Los Que Estaban Atrás Y Cuando Ese Hombre Dice El Culto Empezó La Alabanza La Adoración Y Él Estaba Contento Ya Esta Sería La Iglesia Número 50 Y Dice Que La Alabanza Y Nada Los Músicos Mira A mí Me Pasó ¿Dónde Están La Que Fueron Conmigo Para Buscar El Toro A mí Me Pasó Y Yo Estaba A punto En Ese Lugar Que Yo Fui De Agarrar Ese Adorador Te Ha Matado Una gallina Una Yo Sudo Porque Yo Soy Un Atleta Pero Ese Día Ya Era Un Comercial Pero Ese Día Ellas Le Pueden Decir Todas Estamos En Una Isla En Una Isla Hasta La Playa ¿Qué Va A Ser Brisa Todas Estábamos Sudando Me Cerraron Dos Beces En El Hotel La Puerta Un Dos Yo Te Estoy Diciendo Me Cierra La Puerta Y Me Dice ¿Qué Tú Vienes Hacer Aquí Yo He Vivido Experiencias Espirituales Pero Fier Tú Fier Tú Sabes Que Me Rofeo Yo Yo Vine Vérate Nakia Me Dice Pastor En El Lugar Donde Estábamos Quedando Una Gringa Se Me Para Y Dice ¿Qué Ustedes Vinieron Hacer Aquí En Medio Del Bobulín Que Estaba Ahí El Culto El Adorador Cantó Yo Se La Una Voz Hermosa Pero No Tiene Un Sion Yo Solo Me Paré Yo No Prediqué Yo Dije Oren Dios Me Mostró A mí Que Yo Vine Para Una Cueva Y Yo Veía Bruja Y Empecé A decir Lo Que Yo Vi Yo No Sabía Que Boca Del Toro En Nuestro País Esa 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 Provincia Que Tiene Cuevas Que Donde Los Haitianos Cosas Y Tradiciones Que Hoy En Día Nosotros Estamos Enfrentando Y La Iglesia Anda Comiendo KFC McDonald En Vez De Estar Ayunando Y En Vez Orando Nadie Quiere Débora Salud Todo Mundo Quiere Guanaguán Harina Y Todas Cosas Mira Y Cuando Yo Subí Empecé A Orar Ellas Están Ahí Una Brisa Yo Dije Hay Aquí Algo Mira Tomaron Una Foto Yo Se Lo Mandé A La Dame Un Ser Raro Ahí En Medio De La Administración Yo No Sé Por Qué Gracias A Dios Estaban Ellas Ahí Un Indigente Entró A pegarle A la Pastora Si Nadia No Se Mete La Pastora Hubiese Sido Historia No Yo No La Pastora Que Estaba Ahí Hubiese Sido Historia Pero Este Brujo Entró A Esa Iglesia Y Dice Que Un Jovencito Se Paró En El Altar Y Cantó Mi Coraz Entona La Canción Cuán Grande Sé O Cuán Grande Sé Cuán Grande Sé Una Vez Más Rápido Dígalo Conmigo Mi Coraz Mi Canto 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 Y Dice Que Este Hombre Empezó A Tocer Empezó A Tocer Empezó A Tocer No Vomitó Comida Empezó A Vomitar Sangre Se Revolcaba Trataba De salir De la Iglesia Y No Podía Y Él Dice Que Nunca En Su Vida Había Sentido Una Presencia Como La Sintu Ese Día Ese Hombre Fue Libre De Patos Satánicos Por Medio De La Adoración De Una Canción Con Express Llegó A Su Lugar Donde Está Su Brujo Mayor Lo Golpearon Lo Hurtaron Le Dicieron De Todo Un Poco Pero Él Decidió Servir Servir A Cristo Por Medio De Un Adorador Que No Era Un Actor Sino Que Cantaba Con El Corazón Esta Iglesia Es una Iglesia Profética Y Aquí Tiene Que Haber Una Adoración Profética Sabe Por Qué Porque Cuando Aquí Hay Endemoniado El Mimo Espíritu Tiene Que Percibir El Baterista Porque Mire Escúcheme Bien Cuando Saúl Estaba Siendo Atormentado Lo Que Había Que Hacer En Él Era Aquietar Su Alma Ya Entraba En Angustia Entró En Desespero Y Todos Los Sonidos Que Son De Viento O Que Son De Melodía Lo Que Hacen Es Aquietar Tu Alma No Tengo Para Cocinar Que Mi Esposo Y Cuando Viene Tócame Ese Sofón Toca Ese Sofón Una Canción Toca Ese Sofón Esa Melodía Te Y Aunque Tú No Tengas Paz Ella Mima Te Dice Quieto Quieto Y Entonces Ya Tú Te Olvida De Que No Puedes Que No Tiene Que Quien Se Levantó Que Quien Habló Y Entonces Tu Espíritu Dice Ahora Me Toca A mí Cantar Victoria Y Él Empieza A Conectarse Porque Está Siendo Atraído Por Las Melodías Eso Fue Lo Que Le Pasó A Melodía Lo Que Estaba Sacando Esos Espíritus Que Lo Estaban Atormentando Que Lo Estaban Atormentando Que Produce La Batería El Boom 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 Que Si Hay Un Endemoniado Hay Guerra En Los Aires Y Cuando El Baterista Entiende Que Hay Guerra En Los Aires Él Percibe Él Olfatea Porque La Presencia Se Conoce Si O No Ya Ustedes Son Práctico En Esto La Presencia Se Conoce El Adorador Empieza A Erizarse El Músico Empieza A Hacer Sintonía Ya No Vamos A Tocar El Piano El Sazofón El Bajista Y El Gaterista Ya No Va A Tocar Acordes Bajos Entonces Ahora El Momento De Acordes Alto Para Que Si Hay Un Endemoniado Toda Potestad Todo Demonio Todo Todo Espíritu De Suicidio Espíritu De Abandono Espíritu De Angustia Salgan De Los Cuerpos Por Medio De Una Adoración Profética Ay Entienden Que Ningún Principado Ni Un Principado Una Iglesia Entendida Se Conecta Al Clima Al Clima Y La Danzarina Empiezan A La Danza De Guerra Los Intercesores Empiezan A Hablar En Lengua Si Si Quiero Terminar Con Esto Ya Nos Vamos Ya Nos Vamos Estamos Con El Clima Eso Estamos En El Clima Eso Pasa Cuando Un Adorador Es Procesado Dice Ya Pastora Ya 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 Se Formó Ya Está Encendido No Me Lo Apague Ya Él Está Aquí Él Está Aquí Él Está Aquí Él Está Aquí Solo Quiero Que Escuche Esto Así De Pie Que Ya Yo Termine Aprende A Adorar Frente A Tus Enemigos Los Enemigos No Se Matan Saúl Después Que Dios Lo Usó A David Para Sacarle Los Espíritus Inmundos Lo Amó Lo Quería Pero Después En el Siguiente Capítulo David Mata Golía Y El Cántico Empezó A Atormentarlo De Nuevo Y Que Hizo David Tuvo Que Salir Huyendo Pero Como Era Un Adorador Procesado Cuando Tuvo La Oportunidad De Matarlo Lo Tuvo Ahí No Lo Hizo Porque Sabe Que Dice La Biblia Mía Es La Venganza Yo Pelearé El Que Es Un Adorador Entiende Como Josafá Que La Presencia Te Protege Que Mil Caerán A Tu Diestra Ay Los Otros Van A Caer También No Parece Que Aquí No Parece Que Aquí No Pero A Ti Dije Pero A Ti No Llegarán Aunque Un Ejército Acampe Contra Ti No Tema Porque Dios Está Contigo No Me Sueltes El Arpa Ahora En El Momento De La Debilidad Que Por Un Camino Viene El Enemigo Pero Por Siete Tienes Quédese Así Ya yo Termine Quiero Que Terminemos En Adoración Pero Quiero Que Entienda Lo Que En El Espíritu Estamos Siendo Preparados Apocalipsis Capítulo Catorce Verso Uno El Verso Ocho Todos Lo Vamos A Leer Está Aquí Conmigo Apocalipsis Capítulo Uno Está Aquí La Iglesia Está Aquí La Iglesia Mira lo Que Va A Pasar Donde Están Los Que Va Para El Cielo Los Angustiados Los Enlutados Los Entristecidos Van Para El Infierno Los Que Son Adoradores Que No Van A Soltar El Arpa Mira Lo Que Va A Pasar Con Los Sellados Después Mire Y Aquí El Cordero Que Estaba Sentado En Pie Sobre El Monte Cual Sobre El Monte Cual Donde Ellos Soltaron El Arpa El Mismo Dios Se Puso De Pie Porque Hicieron Memoria Y Empezaron A acordarse De Sion Cuando La Nube Espesa De Jehová Estaba Ahí Cuando Vieron Que La Presencia De Dios Vino A Limpiarlos Y Pero Jehová Se Va Levantar Sobre Sion Jehová Se Va Levantar Sobre Aquellos Que No Sueltan El Arpa Y Con Él Los Ciento Cuarenta Y Cuatro Miles Que Tenían El Nombre De Él Y Él De Su Padre Escrito En La Frente En La Frente Y Oí Una Voz Del Cielo Como De Un Estruento De Muchas Aguas Dame Melodía Y Como Un Sonido De Un Gran Trueno Y La Voz Que Oí Era Como De Arpías Donde Están Donde Están De Arpistas Que Tocaban Sus Arpas Donde Está La Iglesia Que No Va A Soltar La Adoración Y Cantaban Un Cántico Nuevo Delante Del Trono Y Delante De Los Cuatro Seres Vivientes De Los Ancianos Y Nadie Podía Aprender El Cántico Sino Aquellos Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Que Fueron Redimidos De Entre Los De La Tierra Yo Va A Poner Un Cántico Nuevo En Iglesia Estos Son Los Que No Se Contaminaron Con La Mujeres Pues Son Virgenes Esa La Iglesia Que Dios Viene A Buscar Sin Manchas Y Sin Arrugas Que Está Adorando Que Lo Está Deseando Que Lo Está Esperando Estos Son A Los Que Siguen Al Cordero Por Donde Quiera Que Va Estos Fueron Los Redimidos De Entre Los Hombres Como Las Primicias Para Dios Y Para El Cordero Siga Por Favor Rapidito Y Sus Bocas No Fueron Hallada En Mentira Pues Sin Manchas Delante Del Trono De Dios Y Vi Volar Por Medio Del Cielo A Otro Ángel Que Tenía El Evangelio Eterno Mira Lo Acontecimiento Que Van A Pasar Eterno Y Predicándolo Y A Los Moradores De La Tierra Y A Toda La Nación De La Tribu De La Lengua Y Del Pueblo Vamos Rapidito Diciendo A Gran Voz Temé A Dios Y Dale Que Porque La Hora Del Juicio Ha Llegado Adora Aquel Que Hizo El Cielo Y La Tierra El Mar Las Fuentes De Las Aguas Porque Va Acontecer Y El Otro Ángel Le Siguió Diciendo Ha Caído La Adoración De Babilonia Ha Caído La Adoración A Cosas Que Te Hacían Renunciar Al Enfoque Y Al Propósito Ha Caído La Adoración A Baal Ha Caído La Adoración A Las Cosas Paganas A Las Cosas Bajas Se Levanta Una Generación De Arpas Se Levanta Una Generación De Adoradores La Gran Ciudad Porque Ha Hecho Beber A Todas Las Naciones Del Pino Del Furor De Su Fornicación El Espíritu De Babilonia Por Medio De Tu Adoración Va Caer Con Tres Que Digan Pastora Yo Soy Ese Ananías Yo Soy Ese Misael Yo Soy Ese Asarías Que Dios Me Salve O No Me Salve Yo No Voy A Adorar A Ningún Dios Que Fue Creado Por Eso De Hombres Yo Voy A Adorar Al Rey De Reyes Al Señor De Señores Yo Estoy Aquí Porque Sé Que Mi Adoración Está Causando Un Efecto En El Mundo Espiritual Estoy Siendo Procesado Me Están Tensando La Cuerda Pero Voy A Ver La Gloria De Dios En Mi Vida Voy A Avance Levante Sus Manos Levante Sus Manos Toda la Iglesia De Toda la Iglesia De Pie Silencio Solo El Piano Solo El Salsofón Solo El Bajista El Guitarrista Salsofón 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 Que Suene El Arpa De Tu Corazón Que Suene El Arpa De Suene El Arpa Es Una Expresión Es Una Expresión No Es Una Condición Como Te Sientas Ni Como Estás Que Se Apague Las Luzes De Los Hombres Que Se Apague Tu Ansiedad Que Se Apague Tu Nervio Tu Estrés Tu Carga Solo Tú Mereces Brillar No Esperes Una Adoración Déjate Llevar Por Las Melodías Vamos Suename El Arpa Suenalo Vamos Saca Una Adoración De Tu Corazón Genuina Sube Velo Vamos Los Músicos Vamos Con El Corazón Oh Déjate Llevar Músicos 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 Llevar Oh, oh. Oh, eso es lo que produce la adoración. Cuando conectas tu espíritu con la melodía del cielo, aparece un cuarto personaje. Y es ahí donde hay ángeles que trabajan a tu favor. Porque tú lo dejas dejar ser Dios para que Él pelea a tu favor. Saca una adoración, saca una adoración. Oh, es una expresión de amor. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. Si tienes que levantar la mano, levántala. Si tienes que arrodillarte, hazlo. Si quieres llorar, llora en su presencia. Oh, oh. Piensa en Él, piensa en Él. Esa es tu adoración, solo piensa en Jesús. Oh, oh. Piensa en Él, piensa en Él. Puensa en Él. Gracias por ver el video.